Se intentó salvar en un primer momento al bebé trasladándolo urgentemente al hospital más cercano. Lo que pasa es que finalmente los sanitarios no pudieron conseguir que continuase con vida. En menos de 24 horas se consiguió detener a la madre y en otras 24 horas más se consiguió detener a la hermana de esta y al cuñado que podían haber tenido participación en los hechos. Se pueden enfrentar a un presunto delito de asesinato, ya que sería un homicidio agravado por la alevosía de cometerlo ante un bebé que está indefenso y no se puede defender. En principio los indicios que tenemos es que estaba vivo, por lo tanto en esa base está centrada la investigación.